Hoy si te lo abrazo Tápelos al macho Hoy si le vamos a tapar el macho Yo al rato le voy a tapar el macho Así es pues aquí seguimos en la casa de mis papis y ahora está Rene ahí en cámara Renecito Renecito Yo tenía grabando ahí los videos anteriores pero pues este Se estaban perdiendo de esa belleza Si está mal y como yo no estaba saliendo Si no y como esta cuarentena pues no querías salir Y debajo de la cámara lo tenía la madre Ahí lo alzo yo Gato No hombre estamos ahí Tras la cámara Hoy si estamos acá frente a cámara Y hoy vamos a hablar de un punto muy importante el cual este quedamos ahí en el video anterior de hablar de algunas preguntas y hablar de acerca de la de lo que está pasando este el papá de Marialita nos dice que antes de comenzar ahí pues algunas preguntas yo quiero decirle a los amigos suscriptores de que de que nos apoyen con sus oraciones pues ya que el papá de Marialita está pasando por un momento bastante difícil igual este la niña Berta también la esposa de él pues también ha pasado por momentos muy difíciles pero yo creo que hoy ya está un poquito más mejorita hoy ya me siento un poquito mejorita no porque yo sentía que me iba con la pelona jajaja jajajaja por poquito no me llevaba la pelona pero gracias a Dios oraciones que unos hermanos me vinieron a hacer sentí que si me cayó bien estas oraciones es lo más importante que yo necesito para mi esposo allá donde se encuentra exactamente ahí le vamos a a pedir este a los amigos suscriptores decirles de pedirles de favor que oren por la salud de mi papá pues incluso ya unos amigos ya les comenté yo y ellos me dijeron que lo van a tener en oración ahí saluditos para mi amiga Estela y también para Mari Aguilar que me dijeron que lo iban a tener en oración entonces como como dice mi mami pues lo más importante es pedirle a Dios y ponerlos en las manos de él y yo creo que vamos a hacer una oración Barrena si claro entonces vamos a hacer esta oración por la salud de de mi suegro mi papá de Mariela y por la mamá de Mariela también y decirle a ustedes que nos están viendo que se unan a nuestra oración y lo pueden hacer este en este mismo instante que nosotros lo vamos a hacer y también pues pueden llevarlo en sus oraciones matutinas en sus oraciones ya para acostarse en sus oraciones diarias así de que es algo que se los pedimos de favor ya que es algo muy valiosísimo para para esta familia así de que bueno lo vamos a hacer y pues cada uno pues como se nos ha enseñado y les pedimos de favor a ustedes que también pues se una a nuestra oración bueno digamos en el nombre del Padre del Espíritu Santo amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre vengan a nosotros tu reino a hacer tu ronto en la tierra como en el cielo danos hoy a nuestro Padre cada día perdona las ofensas como también nosotros perdonamos tu nombre no dejes caer la tentación y el nombre del Padre amén Señor Jesús en esta tarde en esta tarde en esta tarde venimos que te damos por un día en la tierra Señor Jesús que nos atarde que Señor Jesús nos atarde porque le da de poderes que nos desvamos como familia para escuchar por Dios no lo sabe yo necesito Padre Santo que le esté alentadito Dios Santo en tus manos te los pongo Señor y a ustedes les pido también que me ayuden en las oraciones para mi esposo Señor que le han dicho que le está bien mal de santo Señor ayúdame Señor poderoso bendito y alabado ser por siempre Señor que tú sabes Señor que sin ti no somos nada que no es santo ayúdame Padre misericordioso Señor santo santo eres Padre misericordioso y solo tú eres el único Rey de Rey Señor que tenemos Señor ayúdame Señor por la salud de mi esposo así como me ayudaste a mi Señor así necesito de ti Señor presencia Padre santo para mi esposo Señor Señor yo quiero que le esté bien de salud con mi esposo guarda que si me vaya a morir Padre Santo yo no soy nada sin el Padre bendito sabe Señor la felicidad que tenemos de mi Padre Santo ayúdale Padre con mi esposo Dios santo sea tú sabes Señor que ese riñón sea sanado Padre misericordioso Señor que en tus manos está tu medicina tú eres el pálsamo Señor de la medicina de mi esposo Señor su hermoso y para el revivio misericordioso necesitamos que le esté santo y de ustedes hermanos que se encuentran allá Señor necesito oración para él también tu oración es en el corazón y estar unidos en una oración es tan fuerte que sentimos también ese apoyo que tenemos que sabemos que no estamos solos que estamos con los amigos y nuestro Dios todopoderoso que también nos va acompañando en nuestro día de vivir bajo todas las dificultades que aquí tenemos la salud y la salud y podemos seguir viviendo te agradecemos condicionalmente por varios años que me ha dado de vida me ha dado una familia y esta familia que nos ha regalado me siento con ellos ya fuerte y agradecemos la que estoy padeciendo pero no me siento solo estoy con mi familia también y eso es muy importante gracias Señor agradecemos por darle la oportunidad de poder llegar y poder te dar esta pequeña alabada y glorificado sea tránsito en tu nombre Señor ten piedad de tu hijo bueno pues así hemos terminado la oración y les agradecemos a los amigos que se han unido pues a esta oración les agradecemos mucho pues eso es lo más importante que puede haber ya que es lo que nos une como familia lo que nos une como hijos de Dios a todos así de que esto es muy importante exacto esto pues es el majer que nos sale ahí está aquí estamos saliendo ahí está saliendo agradecerle también pues a los amigos suscriptores que están poniendo pues sus oraciones por el suegro este quiero decirle gracias a mi amigo Jackie Méndez porque él siempre está pendiente preguntándome de él pues y siempre nos está llevando a sus oraciones gracias gracias amigo Jackie gracias mucho si pues al igual agradecerle a toditos y pues decirle ahí a los amigos suscriptores que pues ahorita este vamos a a a comunicarle hacerle saber de qué es lo que mi papá está enfermo exactamente pues sinceramente yo ya tengo malamente como unos dos o tres años que he venido careciendo de deficiencia renal pero hasta la vez había podido algo cómo controlarla un poco lamentablemente en este año todo se los puso bien difícil porque se enfermó mi esposa y donde la vi tan mala ella me despreocupé de mi enfermedad y me integré a ver de qué manera con ella podía darle el apoyo que ella en verdad necesitaba porque yo después me afligí tanto donde la vi tan demacrada y ya con un problema bastante intenso que ya de día y de noche se me se me complicó todo y entonces dije yo que me importaba más la vida de ella porque yo la sentía que ella estaba peor que yo pero en ese tiempo pues yo me descuide tanto de mi medicina ya no pude conseguirla porque el dinero no me gustaba y como los tratamientos ya eran caros pues la llevé a un señor que lo ganó bien caro por verla y dice por gusto gastamos el dinero no nos hizo nada dijimos donde otro en fin que en eso trata fueron gastando lo poquito que habíamos conseguido con una cosechita de naranja que algunos suscriptores pues ya han visto los palitos por ahí y de ese dinerito nos estábamos partiendo para poderle darle ahí al asesquimiento ya cuando ya no tenía nada pues gracias a Dios busqué un farmacéutico y ese gracias a Dios después de Dios pues él me dio la medicina ya sin recursos casi prestando pero la logré levantar de la enfermedad pero me quedó demasiada demacrada débil y con un puño de cuestiones que no se sentía bien me tuvo que después ver de qué manera le compraba unas vitaminitas para que se fuera reforzando tantito y lograr un poquito más de la estabilidad y que pudiera algo comer porque no comía no dormía se sentía bien y todo eso la iba debilitando todo eso la debilitó tanto y hubo puntos que casi chineada me tocaba que sacarla porque ya no podía hacer nada a mí me tocaba que hacer los hijos aquí en la casa y ella no le dejaba hacer nada porque sabía que no podía eso me consta a mí y eso me consta y yo pude ver este algunas veces de que yo lo vi lo veía era el que agarraba un guascal echaba ropa y se iba para el río porque ella estaba bastante mal así de que yo me pude dar cuenta de muchas cosas cosas en bien de que yo nunca me imaginé ver en mi suegros nunca porque este muchas veces desde nuestra familia nos creamos con criterios con criterios un poco distintos y hay veces decimos que no yo eso no lo hago porque eso no es mi tarea hacerlo y muchas veces este desde pequeños nuestros padres nos enseñan a que cada cosa es para que lo haga esta persona y esto es para que lo hagan los hombres y esto es para que lo hagan las mujeres pero decirles de que el apoyo es incondicional y cuando se le demuestra a una persona de que las cosas se pueden hacer eso es algo muy importante y a mi me ayudó mucho y yo me sentí como me sentí no sé que era una gran enseñanza para mi como que se integraron a eso yo me sentí como es un mensaje una enseñanza que yo veo un mensaje que uno agarra de ver que otro lo hace porque no lo puedo somos iguales exactamente pues decirle a los amigos suscriptores pues que nos acompañen para comentarles más sobre lo que tiene mi papi y ahí nos vemos en el próximo bueno nos vemos bien en el próximo